El Algeciras jugará la próxima temporada a la Copa Federación, cuyo campeón se embolsará 90.000 euros. La directiva y el área deportiva han decidido inscribir al club Alibirrojo, por lo que mientras los de Guti estén vivos en la competición que se disputa en formato de eliminatorias, habrá fútbol entre semana. La competición en la que participan clubes de segunda B y tercera también tiene el aliciente de que los viajes fuera de la comunidad autónoma están subvencionados. Por otra parte, los abonos sobrepasan ya los 500.